¡Suscríbete al canal! Es en a tope y bueno, como veis, voy con la Honey Banger en oro y bueno, vamos a ver qué tal nos sale la partida. Bueno, tengo ya unas 5 o 6 armas en oro que las iré subiendo poco a poco. Ya subí la Remington y bueno, hoy toca la Honey Banger. Entonces voy a decir que está intentando grabar algo en el suelo por equipos, pero captaban demasiado. Claro, con la escopeta. ¡Claro! Bueno, al menos he tenido suerte y ha tocado un mapa pequeñito. Bueno, está muerto. Vale, salga de daño. Vale, eso está bien. No necesitan más. Está campeando con la escopeta dos ratos. Vamos a ver... Esas balas son para mí. Vamos, vamos, que peto. Que peto. Joder, tío, man. Se ha cruzado el otro que había resfawneado ahí y... Perdón. Me ha confundido, tío. La escopeta, coño. Siente... Tengo el paquete, no me la había dado cuenta. Quita, quita. Vamos a quitar el paquete. Vamos a cubrir por aquí. Dios. Dios, que no muere. Dios, que no muere, tío. No moría, no moría. Madre mía. No me pongas a tope, que quiero tirar el paquete, coño. Que hay premio, que hay premio. ¿Quién me va a dar esa doble baja? El 8.000. Qué grande. Joder, la escopeta. A ver, que quiero tirar el paquete, que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Corre. ¿Qué? 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 Coño. Bueno, el C6, a ver, no es gran cosa, pero yo que sé. Ha estado entretenida la partida. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video